El peso sufre la caída del petróleo y el efecto petro. Extranjeros vendieron sus posiciones en bonos del gobierno en el mercado colombiano en suma récord el mes pasado, de acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda. Columna Isabel Acota para el diario El País, México, 10 de marzo de 2023. Han sido unos meses duros para el peso colombiano. Moneda que se ha depreciado 24% en relación al dólar en los últimos 12 meses por factores tanto internos como externos. La caída en el precio del crudo a mercados internacionales ha sido una fuerza en contra, ya que más del 50% de las exportaciones del país sudamericano son del petróleo. Además, estrategas de mercado ven una prima de riesgo política ante dos decisiones claves del presidente Petro. La suspensión de contratos energéticos y la propuesta de reforma a las pensiones. La demanda global por petróleo colombiano tuvo un fuerte impulso cuando Estados Unidos y Europa impusieron sanciones a los combustibles rusos por su ofensiva militar en Ucrania. Eso subió de manera momentánea los precios, dijo Benito Berber, economista jefe para América Latina del banco suizo Natixis. Hay un efecto que sí le ha pegado de manera negativa en la medida en que se ha venido moderando el precio del petróleo. Eso es cierto. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, fondos extranjeros vendieron sus títulos de tesorería del gobierno en niveles récord el mes pasado y a pesar de que las tasas de interés en el país han subido en el último año. Berber aseguró que la depreciación de la moneda colombiana inició a mediados del año pasado cuando el presidente Petro se posicionó como líder en las encuestas en la segunda ronda electoral que eventualmente ganó. Hoy, los inversores que le ofrecieron el beneficio de la deuda al presidente se lo están quitando, opinó Berber. Una discusión sobre la posible cancelación de contratos de exploración y explotación de petróleo a futuro, así como la irritación de Petro por los miembros de su propio gabinete que se oponen a su propuesta de reforma al sistema de pensiones, han erosionado la confianza de los inversores extranjeros. Si al presidente Petro no le gusta que haya discusión sobre esa reforma, eso cambia mi perspectiva a futuro, dice Berber, porque tal vez el presidente no es tan pragmático como yo hubiera imaginado. Berber espera que el peso se mantenga estable y cotice en 4.700 por dólar a finales del año. La salida de capitales registrada en febrero y la fuerte depreciación de la moneda es una especie de profecía cumplida de los opositores del presidente que ellos llaman el efecto Petro, dijo Julio César Iglesias, analista económico y consultor independiente. Aquí en Colombia es muy latente la tragedia venezolana, dijo Iglesias. Y el efecto Petro refiere a esa posibilidad de que la inversión extranjera se va a ajustar, los locales sacarán sus plantas de Colombia, se van a parar los negocios por la incertidumbre. Este temor por parte de una parte de la población es la razón por la que se ha desatado un debate en el país sobre las causas de la depreciación de la moneda, sostuvo Iglesias. Es un debate porque desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda y los sectores cercanos al gobierno, es clave mantener la narrativa de que la llegada de Petro no tiene nada que ver con la depreciación, dijo el analista. Y el peso efectivamente se ha depreciado y no va en línea con otras monedas de América Latina.